Apareció un amigo mío en mi vida que hasta ese momento habíamos sido amigos. ¿Cuántas f*** en el último mes? ¿En meses de 60? Cuenta las de Bernadero. Shakira y Piqué son la noticia del momento, desde que justamente este fin de semana anunciaron su separación después de 12 años de relación y dos hijos en común. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Fue justamente el encabezado compartido por la agencia de comunicaciones de la cantante colombiana. Pero a partir de ese comunicado es muy poco lo que se sabe hasta el momento, pues justamente esta ex pareja ha decidido mantenerse en silencio y no comentar absolutamente nada sobre su separación. Sin embargo, un familiar de Shakira sí estuvo revelando algunos detalles sobre este caso. ¿Tienes idea de quién se trata? Quédate a continuación y te cuento todo acá en Famous Close Up. A la historia de Shakira y Piqué se suma una nueva persona, y no precisamente se trata de la tercera de la discordia. Justamente hablamos de Lucy Mevarac, quien es la hermana de la cantante Shakira, y que justamente estuvo hablando con los medios sobre la separación de su hermana con Piqué. Pues justamente Lucy aterrizó en Barcelona para visitar a su padre, quien días atrás padeció un fuerte accidente. Por lo que después de varios días de hablar de polémicas y rumores y de una supuesta infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira, Lucy Mevarac estuvo revelando algunos detalles sobre su hermana. Y pese a que tanto ustedes como yo seguramente quieren saber mucho más a fondo qué ocurrió en esta situación, la hermana de Shakira estuvo hablando con la prensa asegurando que hasta el momento no ha podido comunicarse con su hermana, y mucho menos ahora después de que se confirmó públicamente su separación. No los he visto, no vivo en España, soy la hermana, pero no sé nada. Sin embargo, Lucy sí estuvo asegurando que justamente la cantante Shakira no se encuentra actualmente en Barcelona. Tal parece entonces que la famosa cantante barranquillera se ha encargado entonces de mantener la distancia con esta polémica que justamente encabeza a los principales titulares de la prensa internacional. Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí pronto volverá a España. Sin embargo, según la información de algunos medios de comunicación como El Economista, aseguran que fuentes muy cercanas y confiables dicen que la situación entre Shakira y Piqué está mucho más complicada de lo que se comenta. Pues justamente destacan que la famosa artista colombiana no quiere seguir viviendo en Barcelona porque no tiene a nadie importante y cercano viviendo allí. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estos comentarios que hizo Lucy Mevarac sobre la separación de su hermana Shakira. Y justamente esa mención que realizaba de que hasta el momento no estaba enterada de que su hermana estaba viviendo esta situación. Algo que realmente parece muy extraño porque al final pertenecen al mismo núcleo familiar. Y considero que si alguien de tu familia está atravesando por una difícil situación, lo más seguro es que busque de alguna forma tener el consejo de alguien cercano o al menos desahogarse. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up. ¡Gracias!